¿Qué es lo que es mi gente? En el video de hoy estaremos haciendo la segunda parte de este video. La otra volante tiene que pasar el aro de luz. ¡Oh! Se fue liso. ¿Es de...? ¿Para qué le está la vuelta ahora? Tiene que entrarlo por ahí. Tiene que entrarlo por el aro. ¡Ah! ¡Mamor! Solo fue un sueño. Bueno mi gente, este video es súper fácil. Como ustedes pueden ver, allá hay un globo y allá hay otro. Entonces con el dron, el dron va ahí volando. El que el producto de los dos globos primero en menos tiempo, ese gana. ¿Está grabando? Dale. ¿No le da el cronómetro y por qué? ¿Cómo que no? ¿Oye? Es que pues yo ni he prendido la nave. Yo ni he prendido la nave, estate tranquilo. Dale, detené. ¿Me vas a robar uno de los segundos ahí? Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento, o sea... ¡Eso! Dale, dale. Está grabando. ¿Cuándo ha dado audio también? Sí. No, sí. Cuando yo hago así para arriba, ¿usted le topa? ¿Ya? Dale, cuando suba. Bueno mi gente, empezamos. Vámonos, vámonos. ¿Y pa' dónde es que va? Espérate, espérate, que estoy al revés. ¿Y pa' dónde es que va? ós, no, vas a ir. ¡«No, no, 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 ni. Y pa' dónde que va. ah el primero justo uno se bloqueó volante está grabando verdad? si que es la pez? ah que fue esto? ahora está quedando un huey, cálcalo ahí diablo! yo coño mi pie que tú lo vas a explotar vale 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 ah dale no me muevo allí loco no ya parame el tiempo ahí bueno mi gente el primer participante dura un minuto y 18 segundos dale está volando está volando hay tiempo hay tiempo hace rato oh el primero de una vez qué maravilla qué maravilla y por dónde que lo va a llevar? ah que duro oh lo hice menos tiempo enséñame el tiempo tiene que traerlo aquí es mentira tiene que traerlo ahí porque hay que verlo en mis ojos 42 segundos marcando los ojos vamos arrancó la nave arrancó la nave y viene la volante viene la volante y va derecho para arriba y tal vez se le da una hélice para que no gane le explotó es que diablo tiene superhéroes imagina el mejor en 12 segundos 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 lo hizo la volante bueno mi gente vamos con Flaquito arrancó Flaquito arrancó Flaquito arrancó Flaquito viene de lado y va para allá y está Flaquito y le da para allá Flaquito me está viendo a mí y dice quiero comer comete esta ya que está aquí esta para arriba ya ya para mí que tú comenzaste cuando ya la volante iba aquí porque coño loco el primero en cuántos segundos 29 ponlo ahí ponlo ahí bueno Flaquito lo hizo en 29 segundos estén atentos espérate pero tú no explicaste vamos para arriba espérate si yo no expliqué bueno mi gente en esta ronda estamos en la segunda ronda hay cinco globos que exploten los cinco globos primero vamos allá ese hombre como que sabe mucho va' se cayó se cayó se cayó se cayó dale dale Ahí viene, dale, dale, de nuevo ¿Estás para adelante ahí? Bueno ¡Oh! ¡Qué ladrón! Cuidado, que te caes, cuidado ¿Cómo no? Tiene que panquear la hoja Viene la nave y va bajando Mira cómo se ve la hoja Parece como si fuera un helicóptero, de verdad ¡Bum, bum! Ahí lo pisaste, loco ¿Qué carajo dice? Volando, amigo Bueno, mi gente, tenemos un minuto y dos segundos ¡Dale, dale! Empieza el cronómetro Cuando vuele Cuando lo suba ¡Dale, nos fuimos! ¿Tú quieres que arrancó un flaquito video? Arrancó un flaquito video Arrancó un flaquito video ¡Vámonos! ¿Quieren que brotarlo? ¿Quieren que brotarlo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Fíjate en lo que está grabando! 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 dale para acá, dale para acá dale para acá ya vi tiene que estar grabando eso es lo que yo estoy muévelo para allá, muévelo para allá dale fuera lo que vaya a llover dale 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 bájalo 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 bueno mi gente como ustedes están viendo el agua vino dañando el video vamos a ver si el agua nos deja seguir hablamos ahora bueno mi gente hasta aquí está el video de hoy no pudimos terminarlo por la lluvia como ustedes vieron entonces el perdido, miren porque yo lo hice menos tiempo yo tenía 52 segundos mas o menos y el iba por un minuto y todavía apretaban como 22 globos mi dinerita Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Fíjame, estoy hablando, estoy hablando... Yo no sé qué decirle a la gente que perdiste dos veces Me di uno a poco dos veces, hoy y ayer ¿Y yo pedí? Claro, no hay nada de lo que te digo Mírenlo ahí No se me pide, ya perdí ¡Gané! Ya no, ya, voy a tener un poquito ¡Gané! Nunca había ganado. Nunca había ganado. Nunca había ganado. Eso. Sí, mi gente, perdí dos veces. Hoy perdí porque estaba lloviendo, y yo hago un teléfono y estaba pesado en el táctil. No me hable de eso, usted tenía ya tres minutos volando. Estaba pesado, estaba pesado. Mira a este, quiere coger cámara. Está en el video con este pájaro. Con este hombre. Ellos no saben que soy pájaro todavía. El Tati se mojó en un jugo de fly drone. Lo que pasa es, amítelo, amítelo. Yo pedí porque se me mojó todo. Ya, no hay más nada que decir. Para la próxima vamos a ver. Hablamos.